Hola amigos, ¿qué tal estáis? Yo muy bien y vosotros sois AmiQs y vamos a jugar Minecraft con Guillem22 ¡Hola! Está cocinando Estaba cocinando las chuletas del antiguo cerdo de el Sammy Con el juez Mario ¡Hola! Y con Juanito Que es mi cerdito ¡Oh, es una cosa! Sí Vamos a hacer por primera vez Bueno, al menos yo Una batalla de construcción Y Mario Rampe será el juez Él va a estar en modo espectador Creo que Guillem ha cocinado ya la chuleta Guillem y yo consumimos Lo sé, lo veo Hola Hola ¡Qué buena, eh! Esto está comiendo Juanito Bueno, ya está, déjala ya Bueno, a ver Mario ¿Dónde está Mario? Se nos ha escapado Venir conmigo los dos ¿Estás grabando Sammy? Sí A ver ¿Estás tan serio? No A ver, en nivel uno A ver qué nos toca Mario, quita Yo lo voy a ver A ver, quita Quita que le doy yo Vamos Eh, te la ha dado Que te toca Una casa moderna Una casa moderna Ok Mario Mario ponte en modo espectador Mario nos va a ir viendo Vale Tenemos Eh, un Bueno Podemos empezar Y a construir Guillem, ve a tu zona Sí Ve a tu zona Vale Y no va Que me silencio Vale Yo me voy a silenciar también Y yo No, tú no te silencias Porque hablas en el vídeo Ya, pero es para no molestaros Ah Bueno, amigos Ya nos hemos silenciado Así que ahora Podemos empezar a construir La casa moderna A ver Vamos a buscar los materiales Tiene que ser moderna No puede ser una básica Yo A ver Mi puerta favorita es A mí me gusta la de bambú No sé por qué Bueno, no, no, no La de bambú A mí me gusta esta Vamos a utilizar Cuarzo También vamos a coger Bueno, para el interior Ya la haremos más tarde Ventanas Trampillas Me gusta esta Bueno, no Mejor esta Hay un aldeano aquí También vamos a coger ¿Qué más podemos coger? Me estoy entreteniendo un poquito Escaleras A ver, a ver, a ver De cuarzo Y creo que ya podemos empezar ¿Qué ha pasado? Espera ¿Qué ha pasado? Chicos, te silenciados un momento ¿Qué ha pasado? He quitado las criaturas Para que no molesten Pero al cerdito no, ¿verdad? A Juanito no, ¿verdad? ¡Me ha matado a Juanito! Amigos, Mario ¡Me ha matado a Juanito! F por Juanito Silenciate Amigos, que Mario Mario me ha matado a Juanito Bueno, vamos a empezar a construir Lo superaré Tiene que ser una casa moderna No puede ser una simple Creo que ya lo he dicho Eso sí No vamos a utilizar mobs Ni nada Soy muy malo construyendo Lo voy a hacer mental Mario ha muerto Mario ha muerto No sé qué le ha pasado A ver Vamos a empezar a construir Aprovecho para saludar a Ninja TMC A Mario También A Vielukius Y a Guillem El caballo de Montura De Diamante Era mío también Bueno Sí, es porque he quitado Todas las criaturas Para que no molesten Amigos, Mario Pero no por el caballo No pasa nada Pero no Pero ¿por qué has matado a Juanito? Vale, amigos Mario se ha cargado mis mascotas Pero bueno Le vamos a perdonar por esta vez Le vamos a perdonar por esta vez Pero ya no lo voy a hacer más A ver Vamos a poner la puerta Estoy jugando en tablet Por eso me resulta un poco difícil A ver Voy a poner pausa Para que no se haga tan largo Alguien me Alguien me ha puesto esto ¿Qué me ha puesto esto? ¿Pero quién me ha puesto esto? Hola ¿Quién me ha puesto esto? Hola, ¿qué pasa? ¿Quién me ha... Ah, vale Nada, nada Ahora Alguien me había puesto Alguien me había puesto Una persona de estas falsas A ver Ya le he quitado Ya le he quitado Es decir aquí ¿Qué te habían puesto? Que me habían puesto Una persona falsa De esas Pero ya le he quitado ¿Un estante de armaduras? Sí No me estaréis... No me estarás suspirando ¿Verdad, Guillem? Mira a ver ¿Qué está haciendo, Guillem? Vale Yo sepa estar en la casa Construyendo, sí Está construyendo una casa No me habrás puesto Que me estaba espiando ¿Verdad? No, Guillermo está haciendo su casa Ok Bueno Eh... Me silencio Vale, yo también Vale, no sé quién me ha puesto eso Yo no he visto, Guillermo Si intentas hablar Está... Yo no es Ciro, eh Yo no es Ciro Ok Bueno Te prometo Sambi Vale Yo te he visto Que está en tu casa Ok, os creo A los dos Vale Ahora que tenemos esto Voy a hacer Un piso de arriba también A ver Voy a poner pausión Eh, me ha vuelto a pasar Me ha vuelto a pasar lo mismo Me ha aparecido un bote Que me ha aparecido Un barco Al lado de mi casa Alguien me está Alguien me está espiando Por favor Ya, Mario Creo que eres tú ¿Por qué? Porque Guillermo está construyendo Si te estás haciendo el loco Te conozco, Mario ¿Tienes algo expectado? Es verdad Adiós A ver si me han hackeado Mario, me prometes que no has sido tú Me lo he sido Te lo prometo ¿Me lo prometes? Sí Ok, te creo Igual ha sido un bug No creo Antes se está spawneando cosas Y no sé si se han spawneado ahora No sé No puedo romperlo ¿Romperlo? No, no puedo Ah, no Porque tienes que darle varias veces A ver No, pero es que cuando le doy Eh Tú sí que Gracias Bueno, yo voy a seguir con mi construcción Vale Mario Mario ¿Me has puesto un gato en mi balcón? No ¿Seguro? Mario, eres tú ¿Por qué? Adiós Porque yo no he podido Yo no he sido Además ¿Puedo comprobar un gato? Además, lo podéis comprobar cuando veáis el vídeo ¿Un gato puede spawnear? Bueno, pero en la ventana Justo en la ventana En la ventana Me estoy viendo que está en el balcón Bueno ¿Habré spawneado ahí? Bueno Quien sea que lo está haciendo Que pare, por favor Los gatos sí Los gatos sí que pueden spawnear Lo sé Pero quien quiera que esté haciéndolo todo el rato Que pare Vale Estoy viendo cómo está la casa del Guillermo Guillermo Bueno Bueno, vamos a continuar Sí, sí Perdón Guillermo Te está quedando bien ¿Y la mía? ¿Y la mía? ¿Dónde la veo? Sí, también te está quedando bien Gracias Aunque de momento Es mejor la del Guillermo Así que Ya, es que Yo soy muy malo construyendo Bueno A ver No pasa nada Simplemente Hacer lo que tú puedas A ver Sí Sí, se bajan bien las escaleras Ahora Voy a poner aquí el baño A ver Voy a poner como Cosas así Para que no se caiga Y entonces Ahora Voy a poner como Barandillas A ver si Encuentro barandillas A ver Mira, vea Esto mismo me sirve Bueno, no Esto no Sí, sí, sí El cristal El cristal Así A ver Voy a quitar esto Así Ahora Aunque se me da Muy mal construir En Minecraft Soy muy nube Estoy haciendo Lo mejor que puedo Voy a vigilar Que nadie Me haya puesto nada Vale, nadie me ha puesto nada Ahora voy a hacer El baño Y no Esta vez No voy a hacer Lo que hacen todos Que se les olvida Y dejan ventana En el baño Y no Hay que tener intimidad Así que haré lo siguiente A ver Esta misma Así Sí Así 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 A ver A ver A ver Si queda Vendese Vendese Bueno Lo estamos haciendo bien Voy a hacer el baño Ahí la puerta Vale Así está bien Voy a coger Un váter Aunque no tengamos mods Yo sé hacer váteres Bueno Casi todo el mundo sabe Ahora una trampilla Esta 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 Uy 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 Ay no puedo ponerla aquí A ver Voy a coger una palanca Un muro Un muro Lo que sea Eh ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Estoy mirando Fuera de mi propiedad Muy bien Así me gusta No la puerta No la puerta ¿Qué pasó? No que sea Así Ok El baño está listo A ver Este es el váter Ahora Esto va a ser Como una sala de estar Ahí está Todo esto Aquí Sammy Silenciate Por favor Ah es verdad Estoy tonto Amigos A ver Voy a coger Las linternas Para iluminar Las tomas Eh Eh ¿Quién me ha puesto? ¿Quién me ha puesto En supervivencia? Yo sin querer Pero te gusta Por el creativo Madre mía Bueno Ahora vamos a hacer La televisión Como no hay televisiones En Minecraft Vamos a Vamos a hacer Lo siguiente Ahora estoy Andaluz No sé por qué Vamos a coger Losas O algo No Mira Mejor Ormigón Mira Esto va a ser La televisión No Esta no 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 Ah creo que más grande No No Así Así Ay Amigos Ya ha vuelto Vamos a ver ¿Qué? No sé Mario Creo que Mario Rambe Está siendo el tonto Bueno Bueno No sé Pero no sé Qué está haciendo Voy a poner Un sopa A ver No sé Muy bien Haciendo sopas Pero bueno Vale Vale Esto es el sofá Vale Me ha quedado bien El sofá No sé Qué está haciendo Mario Rambe Me está llevando Un poco el rato Arriba Voy a poner también Como una mini cocina Con Tres hornos Barriles Y Aquí Voy a poner una mesa Para Tres personas Ahora Aquí Una maceta Ahora Voy a poner esto Aquí Y voy a poner comida A ver Yo como soy vegetariano Al menos Salida real Voy a comer A ver No Esto no Lo sé Para el conejo A ver Qué tenemos Sammy Has mejorado ¿Eh? Ah Sí Yo me voy a comer Algas secas Bueno No me Me Está muy bien Pero Por mejorar Yo ya sabía Que ibas a mejorar Ok Vale Yo voy a comer Esto Sopa Mario Sopa El conejo Y Guillem Estofado De champiñones Ay no Guillem Estofado De champiñones Aquí es donde Me siento yo Aquí se sienta Guillem Y aquí se sienta Mario Qué haces aquí Qué haces Qué haces Aquí Eh Que me estás rompiendo La casa Que me estás rompiendo La casa Me estás rompiendo La casa Ah Estás silenciado Que te quería decir Que estabas cocinando Pero No No entras en mi casa Sin permiso No estabas rompiendo Nada Estabas rompiendo El El horno No Estaba O sea No lo Está en su previvencia Y no No lo he dejado apretado ¿Sabes? Ah vale O sea Bueno pero no entras Sin permiso ¿Vale? Oye ¿Me puedes devolver Mis cosas? Aquí no hay nada Voy a coger comida Aquí pondré Ahí Aquí pondré Todo lo que tenga que ver Con animalitos Toda la comida Que tenga que ver Con animales Sammy Te recomiendo Mejorar también Lo que se ve Desde afuera ¿Vale? No se lo de Lo de Ok ¿Vale? Vale Vale O a ver Ahora voy a coger Comida que no es de esto Comida vegetariana Sandía Zanahorias Marzanas Ahora cojo Guayas dulces Ay no Aquí va la carne Aquí Aquí va Lo que es Lo que es vegetal Lo que es Como vegetal Voy a coger Una calabaza Patata Remolacha Trigo Y esto Ok Bueno Ya está Y voy a ponerlo Aquí Y aquí voy a poner Comida basura Como por ejemplo Los pasteles Y las galletas Como van Manzanas Me voy a coger Alguna flora Me gusta esta Y lo voy a poner Aquí Y la cocina Está Terminada Ahora voy a coger Mira voy a hacer Algo diferente Esto El cuarzo Y lo voy a poner A ver Intento hacer como algo más modernito No sé que está haciendo el Mario Pero está haciendo Creo que Mario está haciendo travesuras Vale, voy a coger la iluminación Aquí está Y voy a iluminar Yo creía que era de noche Vale, tenemos la minicocina Por así decirlo El dormitorio Le voy a poner ¿Qué puedo poner? Ah, claro, bibliotecas Lo básico Para hacer las barandillas Del balcón que he puesto Voy a utilizar barandas de bambú Porque me gusta ¿Qué pasa? Solo era eso porque No sabía muy bien Lo que hacía Ok, Mario Tú sigue expectando Y no hagas más travesuras Son travesuras Son las que pensaban Que se enviaron Una solicitud Por si no querían Bueno, vale Silénciate ya Vale Amigo, Mario se porta Se porta muy mal Se porta muy mal Es un rasto No para de trolearnos Está haciendo muchas travesuras hoy No sé qué le ha pasado Pero está haciendo muchas travesuras No sé qué le ha pasado Lo bad Gracias. En el balcón, ¿qué puedo poner? Me he caído. Bueno, así va el balcón. Voy a poner como bambú. Voy a poner bambú. Me gusta mucho el bambú. Vale. Voy a poner el balcón un poco más para acá. Ahí. Ahora, antes de acabar, ¿sabéis qué voy a hacer? Un huerto. Un mini huerto. Más bien. Esto es plantar. Voy a plantar zanahorias. San... Y... 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 Bueno amigos, creo que mi casa ya está más que hecha Así que ¡Ya terminé! Vale, espera Se acabó el tiempo Amigos, ha habido un pequeño problema técnico ¡Juanito! Se ha destruido todo Y esto es lo que ha quedado de mi casa en nada ¡Ya! Casi nada No ha quedado nada de tu casa Por Juanito No ha quedado nada Y Mario ha invocado sin querer a las Ender Dragons Que se le han cargado todo Y luego yo me he equivocado He puesto sin querer una TNT Ha venido Mario con un bloque de rest Y sin querer lo ha puesto al lado Ya, es verdad Es muy gracioso eso Entonces luego Nos hemos animado y hemos explotado la casa del Guillem Ya, eso no estaba bien, ¿eh? Eso no está bien Bueno, bueno, va a comer ¡Ah, no, Juan! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Juanito!